Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les muestro como con una antigua lámpara de escritorio pueden hacer un soporte para su celular y hacer grabaciones de video fácilmente. La adaptación es muy rápida, si siguen el video verán lo fácil que es. Aquí les muestro el brazo de mi antigua lámpara de escritorio. La cual se rompió en la parte donde va colocado el foco. Y aquí pueden ver el cable que quedó suelto, que era el que le daba energía. Por ello duró mucho tiempo arrumbada, hasta que se me ocurrió usarla para grabar mis videos. El truco que voy a utilizar es adaptarle este portacelular. Es de los que va fajado a la cintura. Ahí pueden ver el clip que se inserta en la cintura. ¿Cómo hice esto? Muy fácil. Le perfore un agujero en una parte del clip. Como pueden ver ahí. El agujero lo hice primero pequeñito con un cautín. Y lo fui agrandando con varios desarmadores de diferentes tamaños. Destornilladores le dicen algunos. También puede haber varias formas. Si tienen alguna broca muy gruesa de taladro, le pueden también perforar el agujero. Eso depende de si tienen ustedes un brazo sin uso que sea parecido a este. Si no, ya será de alguna forma diferente. Que se las ingeniaran ustedes. Pero como pueden ver, es bastante fácil. Ya cuando quedó un poquito más pequeño que esta parte de plástica donde iba fijada la pantalla. No se alcanza a ver muy bien, pero lleva una parte roscada. Entonces lo metí a presión para que quedara bastante rígida la conexión aquí de las dos partes. Voy a cortar un poquito el video para colocarlo y que lo vean ya puesto. Ahora ya está colocado. Y como pueden ver, quedó bastante bien. Lo voy a mover para que observen. Entonces en esta parte es donde va a ir el celular. Voy a poner uno a manera de muestra. Que no es el tamaño exacto parece, pero también quedó bien. Ahí está. Aquí pueden ver la cámara. Entonces hay varias formas de controlar el celular para que empiece a grabar. Hay varios programas en internet. Después voy a hacer un video sobre eso. Que permiten controlarlo por medio del Wi-Fi. Desde el ordenador o computadora, como ustedes le llamen. Pueden controlar la cámara. También por medio de conexión USB conectan por medio de un cablecito al ordenador o computadora. Y con estos mismos programas pueden controlar la cámara sin necesidad de estarla quitando y poniendo para activarla por medio de los botones. Aunque esa es otra opción también. Cuando ya vayan a grabar pueden activar el celular, dejarlo grabando. Y ya lo colocan en la posición que lo requieren y empiezan ya la grabación en sí. Esta fue una silla que no me llevo más de 10 minutos realizarla. Lo que más tarde es en ir agrandando el agujero y dejarlo del tamaño adecuado. Y nos ahorramos unos cuantos dólares. Ya que los brazos que he visto para soporte de cámara en internet si tienen algo de costo. Si tiene por ahí alguna lámpara en mal estado que tenga un brazo parecido. Pueden hacer ustedes rápidamente la modificación. Yo aquí la coloque arrozada a la pared. Pero en un futuro les voy a mostrar en otro video como voy a hacer una adaptación a un ventilador de pedestal. De los ventiladores baratos chinos. Tengo uno que se descompuso casi nuevo. Pero el pedestal está en buenas condiciones. Entonces lo que voy a hacer es quitarle la parte del ventilador. Dejar el puro pedestal. Y ahí lo voy a fijar para tener más movilidad en mi flamante soporte. Pues eso es todo amigos. Si les gustó el video por favor darle like. También compartanlo en sus redes sociales si pueden. Me ayudan mucho con sus comentarios. Sean buenos o malos para mejorar mi trabajo. Hasta la vista.